¿Qué es la reducción de alícuotas que se está dando en nuestro querido país? Y a los alumnos siempre le dice, cuidado, porque cuando termines, siempre esto tiene una vuelta. Entonces desde finanzas públicas uno va vendiendo el producto de que todo tiene un ciclo, que lo aprendan, porque después lo van a tener que aprender con el título bajo el brazo. Tenemos entonces esta reducción gradual, que ojalá se dé, y de acuerdo a lo que dijo Andrés, seguimos en este camino. A mí hay veces que me agarra miedo, digamos, hasta esta vuelta al fondo. No por la vuelta al fondo, sino porque me acordaba que en el año 98 las discusiones que se dieron cuando el impuesto a las ganancias, según el tributarista en ese momento del fondo, había dicho que lo peor que podía existir era el impuesto a las ganancias, y por eso volvíamos por estos impuestos patrimoniales, entiendo que no. Y el segundo punto es la vuelta al criterio de separación, que va a hablar también Eugenio. Y finalmente todo el tema de lo que son los nuevos esquemas de dividendos presuntos. Alguien dijo, ya que estamos todavía en el Mundial, cuando Maradona hace el gol del siglo ante Inglaterra, un jugador Héctor Enrique dijo, di el pase más famoso del siglo. Yo no sé si voy a dar el pase más famoso del siglo, me conformo con que sea de ahora de la mañana, digamos, a esta hora. Bueno, la que me dejaste, Oscar. Bueno, faltaba yo. Iba a hacer un chiste que se olvidó el doctor Catania, y me estaban poniendo el micrófono y escuché, soy penalista puro y cambié de opinión rápidamente. Así que, el pasador está acá. Bueno, rápido, voy a tratar, esta presentación está pensada para ser la primera, con lo cual iba a los temas más generales de la ley. Como dijo Oscar, solamente voy a tratar los temas de tasas, dividendos, y espero llegar al tema de quebrantos específicos. La verdad que, como reforma, yo creo que esta reforma, mi opinión, es que es una reforma muy positiva. Como por ahí se dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno, necesitamos algo bueno, necesitamos recuperar la confianza. De alguna forma, esto va en esa línea, hago votos porque esto no se modifique. O sea, los que trabajamos en asesoramiento de proyectos a largo plazo, hay muchas licitaciones, participación pública-privada, proyectos a 10 años, que ya se presentaron, se licitaron los inversores extranjeros en base a muchas de estas cuestiones que se modificaron, tasas de ingresos brutos, impuestos a las ganancias. Con lo cual, creo que un cambio de estas cuestiones sería claramente un paso atrás y un punto muy negativo para el país en ese sentido. Con lo cual, creo que es muy importante lo que dijo hoy el secretario, en el sentido de que esto no se va a modificar y esperemos que así sea por el bien de todos. Rápidamente, esto ya lo sabemos, la tasa de impuestos a las ganancias, yo me voy a centrar en lo que son empresas, en impuestos corporativos, baja del 35 actual al 30% para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018 y hasta cierres 31 de diciembre del 2019 y a partir de ejercicios iniciados en el 2020 la tasa pasa a ser el 25%. El objetivo de esto es favorecer la reinversión de utilidades, es decir, no pagar viviendos sino que el capital quede contenido en la compañía. Lo que de acuerdo con las cuestas que se mostró ayer parece ser la tendencia, es decir, las empresas están pensando en efectivamente reinvertir las utilidades, mejora el posicionamiento de la evaluación del país como destino de inversión. Y acá me permito, creo que la crítica más importante que tengo que hacerle a toda esta reforma y si bien estoy muy de acuerdo con esta baja de tasa y creo que va a cumplir los objetivos, el impuesto se conforma de dos básicos elementos, uno es la tasa pero el otro es la base imponible. Y ahí es donde realmente tenemos un serio problema porque hoy y probablemente en estos años el impuesto y la tasa se aplica sobre la base ficticia. Todos sabemos que una empresa que tiene una deuda y esa deuda en dólares se devaluó en un 60%, tiene el derecho a deducir ese 60% de evaluación sin considerar el efecto de la inflación. Como aquella empresa que tiene el EBAC y ganó un 50%, va a pagar el impuesto sobre esa ganancia nominal del 50%. Con lo cual estamos realmente en una situación de absoluta y lógica y de base imponible ficticia. Hoy las empresas, la verdad que son, si bien hay muchas empresas que están litigando con el tema de ajuste por inflación, en general cuesta explicarlo, sobre todo cuando son empresas del exterior, el accionista del exterior lo que ve es, bueno, si me cuento da la tasa efectiva sobre los resultados contables. Y si eso más o menos da, estamos bien, estoy dentro de mi bono, dentro de mi vida, lo puedo llegar a sostener. La noticia respecto a ese tema es que hay muy fuerte presión de organismos contables internacionales para que Argentina sea considerado un país hiperinflacionario. Porque en los últimos tres años la inflación mayorista ya está superando el 100%. Con lo cual este paradigma y esta visión del exterior que le cuesta entender la tasa efectiva sobre un resultado impositivo ajustado por inflación, es muy probable que cambie radicalmente. Hasta donde sea, esto no ha sido declarado, pero se espera que sea declarado inminentemente y muy probable con impacto para los trimestres iniciados a partir del 1 de julio de 2018. Hay compañías que ya están preparando sus sistemas para la implementación del ajuste por inflación en materia contable. Creo que esto puede ser un vuelco radical en materia de cómo piensan las empresas sobre la aplicación o no del ajuste por inflación impositivo. Simplemente algunos apuntes sobre este cambio de tasa. Bueno, se habla de la justicia. Bueno, ¿por qué cambio de cierre a partir de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero y si cierro 30 de noviembre entonces tengo que pagar 11 meses al 35? El otro no. Bueno, creo que es muy difícil regularlo de otra forma. La alternativa que es pedir un cambio de cierre. La primera posibilidad es mandarle un mail a leandrocuccioli.gov.ar a ver si nos autorizan el cambio de cierre para poder terminar tributando una tasa efectiva. Parece difícil. Acá se puede ver de dos formas. Además, el fisco puede decir que se está perjudicando y tiene derecho a negar ese cambio de cierre y la otra posibilidad es realmente el que se perjudica es uno por tener un cambio de cierre distinto a diciembre. Cuando uno ve la historia, la última modificación importante fue en diciembre, con efectos diciembre, que fue la suba de tasa, con lo cual, bueno, antes se perjudicaron los cierres de diciembre y de alguna forma ahora se están beneficiando, con la cual en la historia la cuestión se ha venido emparejando. Bueno, esto ya lo dije. Bueno, esto también se comentó, lo dijo Andrés, es un poco la tasa promedio, antes de las últimas reformas, principalmente la que más pega es la de Estados Unidos, que bajó del 35 al 21 a partir del 2018. El promedio de la OCDE es el 22, es un promedio lineal por cantidad de países. Si ese promedio fuera ponderado por nivel de la economía, claramente la incidencia de Estados Unidos sería muy fuerte y la tasa ponderada termina siendo mucho más baja. En Latinoamérica estoy contento que esto es exactamente el mismo número que presentó hoy Andrés, con lo cual la fuente está bien. Y bueno, esta cuestión de baja de tasa de inflación, a los que estamos muy metidos en lo que es determinación de impuestos a las ganancias, nos obliga a hacer un checklist. Un checklist que tiene que ser prácticamente como presentar y pagar y que tiene que ver con todas las opciones que tenemos para diferir la imputación de ingresos o anticipar la deducción de gastos. Pensando que la tasa se reduce en un 5% y pensando que tenemos una inflación de un 30% anual por venir, ese diferimiento de ingreso o anticipación de gastos, en medida de tasa efectiva, quitarle 1 o 2, sumarle 1 o 2, podemos estar hablando que la tasa efectiva se reduce en un 13 o 14%. Con lo cual, la cuestión y revisar las herramientas que tenemos a estos fines son muy importantes, lo voy a pasar muy rápido. 20 reemplazos, versión mejorada en la reforma que incluyó a los terrenos, que era algo que venía considerando la jurisprudencia. Los siniestros, artículo 124 del decreto, que de alguna forma, en el caso de un siniestro, una compañía cuando recupera la indemnización de la compañía de seguro, al valor asegurado, que es el valor de mercado, contra los costos históricos, genera una ganancia terrible, también aplica esta figura, con lo cual la diferencia, la ganancia por el recupero del siniestro, se puede imputar contra los bienes de reemplazo. En el caso de prestaciones con compañías de incoledad exterior, claramente hay que analizar su cancelación antes del vencimiento para que eso sea deducible. El criterio de vengado exigible, evaluación impositiva de bienes de cambio, generalmente este tema, decimos, bueno, el valor de reposición, más o menos representa el valor impositivo, impositivamente esto se evalúa a costo, o valor de cierre a valor de venta, menos margen, menos gastos, con lo cual se aplica el margen de utilidad neta. Incorrar es impositivo, bueno, nueva jurisprudencia, Banco Francés, Zulear, que fue un poco más flexible en cuanto que no es necesario el inicio de acciones judiciales. Perdón. Cómputo de ajuste de impuestos exigibles. Anteriormente, lo que es un ajuste de impuestos, de acuerdo con la doctrina de Fallos Cania, era deducible en el momento que se recibía la determinación de oficio, en el momento de la notificación. Esto cambió a partir de la reforma de fines del 2016, la deducción de ajuste de impuestos realizados por la autoridad fiscal, pasa a ser computable cuando ese ajuste es exigible, en términos de un ajuste normal, es cuando recibimos una sentencia en contra del Tribunal Fiscal, y ahí aplica el solver repete, tenemos que pagar para ir en apelación a la Cámara. Esto tiene algunas excepciones, como es lo que aplica a los exportadores, que en el caso que reciban un ajuste por reintegros de IVA, ahí el fisco, esa intimación, se hace exigible y es ejecutable. Si había cierta jurisprudencia que decía que el Tribunal Fiscal tenía competencia, y con lo cual esa apelación tenía efecto suspensivo, esto fue modificado por la reforma, y ahora el Tribunal Fiscal no tiene más competencia sobre ese tipo de ajustes, con lo cual ese reclamo haría deducible los ajustes en el impuesto a las ganancias. Honorarios directores, la asignación, cancelación de gratificaciones al personal, diferimiento de rescate de cuotas parte de fondos comunes de inversión, venta de acciones, ahí sabemos que las acciones y los fondos comunes de inversión no pagan por el resultado por tenencia, sino al momento de la venta, con lo cual claramente si vamos a hacer una venta al cierre del ejercicio, por este tema de 13, 14% de mayor costo que puede llegar a tener esa ganancia, hay que evaluar seriamente, si no conviene diferir la venta y financiarse en la medida que sean necesarios esos fondos. Bueno, y el último es un disparo al aire, que es revisar un poco los criterios de vengamiento en función de la jurisprudencia de la Corte del fallo de la compañía Tucumana de Refrescos. A mí como contador, y por lo que escucho en muchos foros, nos costó digerir el criterio de vengamiento a los contadores que surge de ese fallo, que es un concepto mucho más jurídico y que habla del nacimiento de derechos de significado patrimonial, cuando los contadores estamos más orientados hacia un concepto de apareamiento de ingresos y gastos, pero creo que esto vale la pena revisarlo para ver si se puede identificar alguna oportunidad de planificación o eventualmente algún riesgo. Bueno, como comentó Oscar, lo que teníamos hasta ahora era una especie de sistema de integración anómalo, teníamos de las rentas corporativas, se paga principalmente en cabeza de la sociedad el impuesto, y había una excepción que era el impuesto de igualación, a la tasa del 35%, para aquellas utilidades distribuidas que superen las utilidades impositivas, después lo vamos a profundizar un poco más. Bueno, por un tiempo de cuatro años, tres años, rigió este impuesto especial sobre los dividendos del 10%, perdón, régimen impuesto general sobre los dividendos del 10%, que se drogó por allá por julio del 2016, si no recuerdo mal, con la ley de blanqueo. Acá de nuevo hay una transición, está muy bueno que se haya aclarado la vigencia, para aquellas dividendos que correspondan a utilidades contables devengadas en los años 2018 y 2019, la tasa de impuestos sobre los dividendos es del 7%, lo que en teoría da una tasa acumulada del 34,9%, es decir, si una compañía gana 100, paga 30 impuestos a las ganancias, y si sobre ese 70 se le aplica la tasa del 7, estamos en una tasa de 4,9, que sumada al 30, da el 34,90%, para el año 2020 ganancias generadas en ejercicios 2020 y siguientes, la tasa es del 13%, la tasa acumulada teórica es del 34,75%. Algunas cuestiones a considerar, la retención sobre dividendos aplica cuando los titulares son personas humanas residentes en el país y un oficial exterior, en la vida que el accionista sea una empresa, esa retención no aplica, lógica para no producir una múltiple imposición. Los límites en los convenios de la imposición, hay 13 convenios que establecen límites del 10% de las retenciones, cumpliendo ciertos requisitos de participación, etc. Y el otro tema a tener en cuenta es el efecto acumulativo. El efecto acumulativo de esta tasa teórica acumulada es teórica. ¿Por qué? Porque la base imponible del dividendo es el resultado contable. Y ahí puede ser que la tasa efectiva termine siendo mucho más alta o que termine siendo mucho más baja. Si la tasa efectiva termina siendo mucho más alta, lo primero que yo me pregunté es, bueno, acá se puede hacer algún planteo de confiscatoriedad. Como la Corte viene aceptando para las cuestiones de ajuste por inflación, parece difícil. Parece difícil porque la base imponible del dividendo es el resultado contable. Con lo cual, considerar en una confiscatoriedad integrada, realmente, a mí personalmente, me suena como un camino difícil de transitar. Bueno, el tema, tal vez, más álgido tiene que ver con la vigencia y, sobre todo, lo que es la derogación del impuesto de igualación. A partir de esta reforma, las compañías están obligadas, si se quiere identificar, tres stocks de utilidades contables según el origen. Aquellas generadas en ejercicios cerrados hasta el 31 de diciembre de 2017, esas ganancias van a estar sujetas al régimen de impuesto de igualación. Ganancias generadas en 2018-2019 van a estar sujetas a la retención del 7% y 2020 en adelante sujetas a la retención del 13%. Y, bueno, acá una de las principales cuestiones tiene que ver con el impuesto de igualación. O sea, la crítica que se le hace a esta reforma es por qué claramente no dijo que el impuesto de igualación se deroga. Realmente, el impuesto de igualación es un engendro. O sea, nació como una persona y terminó como un monstruo. Pretendía agravar aquellas exenciones de las sociedades para que no se trasladen a los accionistas y terminó agravando ajustes por inflación y diferencias transitorias. Y, bueno, hoy con este esquema, de acuerdo a cómo se interprete esta vigencia, esta transición, algunos podrían llegar a entender que el pasado me condena. Es decir, yo tengo que tomar una posición final a diciembre de 2017 y en la medida que mis utilidades contables sean mayores a mis utilidades impositivas, si distribuyo esos resultados en adelante, va a estar siempre sujeto al impuesto de igualación. Bueno, esto fue advertido por la profesión. Ayer en la mesa lo discutía con Humberto, que está aquí. Y, bueno, realmente no está claro. Hubiera sido sano que este régimen, como les dije antes, se derogue completamente. Creo que hay margen para que una reglamentación permita seguir acumulando resultados impositivos. Pero, bueno, este es uno de los temas críticos que creo que la reglamentación tiene que tratar y entiendo que así va a ser en un sentido lógico y razonable. Bueno, dividendos, nuevas presunciones. Esperable y sano que estas presunciones sean previstas en la ley y no sean arbitrarias, aplicadas arbitrariamente por la autoridad fiscal. Obviamente lo que se evita es que salidas de fondos al accionista se mascaren de alguna forma para evitar su caracterización de dividendo y la retención. Muy sano, también, la inclusión de que estos conceptos van a estar grabados en la medida que no superen las utilidades acumuladas. Es decir, yo no puedo presumir que hay un dividendo si una compañía no tiene utilidades acumuladas. Ahora, no tan sano que no se haya definido claramente que son utilidades acumuladas. Históricamente, nosotros vimos que en los balances las compañías tenían resultados contables acumulados. Eso hoy no es así. No se pueden mantener resultados acumulados. Eso se transfiere a una reserva. Con lo cual, puede ser que esas utilidades también se capitalicen. Entonces, acá creo que la realimentación tiene que ir claramente y definir hasta dónde el fisco puede aplicar estas presunciones y hasta dónde se considera que existen utilidades acumuladas para que aplique el régimen. Bueno, se enumeran los casos en los que, básicamente, operaciones de los accionistas pueden ser asimilados o serán asimilados a dividendos. Yo creo que acá lo más importante es que la presunción comprende a mismas operaciones con cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad. Y bueno, acá creo que también el fisco tiene la posibilidad de extenderlo a otras situaciones. Básicamente, lo que puede hacer es correr o desconocer la personalidad jurídica de alguna sociedad interpuesta cuando atrás esté el accionista. Estamos hablando en grupos extranjeros. Entonces, si bien estas operaciones pueden ser, no serán directamente con accionistas, cónyuge, etc., puede ser con una compañía vinculada al exterior que tenga relación con el accionista. Y en ese caso, estas presunciones también van a aplicar. Con lo cual, hubiese sido sano que eso se incluya. Bueno, voy a ir a un último punto. Ya estoy en tiempo. Voy a tardar de cumplir porque tenemos todos hambre antes de que me empiecen a tirar tomates. La ampliación de los conceptos de quebrantos específicos. Históricamente, lo que estaba incluido, o aquellas operaciones que para las empresas generaron quebrantos específicos, eran las operaciones de la generación de acciones, fondos comunes e inversión, quebrantos de fuente extranjera y derivados especulativos. Acá se incorporan nuevas transacciones que van a considerar quebrantos específicos. Y ahí yo me olvidé de una palabra clave que es enajenación. La ley habla que cuando se enajenen valores representativos y certificados de apósito de acciones y demás valores, certificados de participación de fideicomisos y cualquier otro derecho sobre fideicomisos, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, esos quebrantos van a ser considerados específicos. Y acá hay realmente un tema de interpretación y que tiene que ver con que para las sociedades no siempre la enajenación es lo que dispara el resultado fiscal. Por ejemplo, las monedas digitales se ha regulado que se evalúan a su cotización al cierre. Los títulos con cotización se evalúan con su cotización al cierre, con lo cual acá hay cierta incoherencia. O sea, solo se define como quebranto específico aquel resultado proveniente de una enajenación. Ahora, no se define como quebranto específico todo aquel que tenga que ver con un resultado por tenencia. Acá me animo a decir que esto va a ser difícil cambiarlo por decreto, porque un decreto realmente avasallaría lo que dice la norma. Y esto va a generar bastantes problemas al momento de la aplicación práctica de la ley. Otro tema que debería aclararse es que se entiende por demás valores. Es realmente muy amplio, un cheque de pago diferido. Ahora se habló de la factura electrónica de crédito. Esas sesiones, esas transferencias van a generar quebrantos específicos. En la práctica esto realmente genera muchas complicaciones. Esto nos pasó con las licitaciones de corredores viales que tenían un régimen que se pagan con bonos a cupón cero y que se ceden. Y eso generaba que prácticamente esas licitaciones eran inviables o subía el costo en un 15-20% porque vender esos títulos cupón cero a 10 años implicaba un descuento de un 40%. Ese caso puntualmente fue subsanado a través del decreto 300-2018 estableciendo que esos títulos no generan un quebranto específico y seguramente como ese van a surgir muchos otros casos que se van a tener que ir adaptando. Un último tema. Me dieron prórroga. Estoy como en la tierra de Colombia. Igual nos abrieron las puertas para que empiece a entrar. Bueno, último tema. Y tiene que ver con la vigencia. La vigencia en este caso debería ser prevista expresamente. ¿Por qué? Porque bueno, se crea toda una nueva pelota. Uno dice, bueno, hay una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Hay nuevos quebrantos específicos. Un nuevo quebranto específico es una limitación. Pero podría no verse así. Supongamos el caso de una compañía que tiene quebrantos específicos de acciones. De acuerdo con la nueva norma literal se crea un nuevo grupo de quebrantos específicos que no solo eso es interpretativo, que la clase puede involucrar acciones, títulos, fondos comunes de inversión. Entonces, bajo esa interpretación, si yo tengo un quebranto de acciones específicos de ejercicios anteriores, yo no veo ninguna limitación hoy para que lo pueda computar contra una ganancia por compra-venta de títulos. Al no establecer ninguna limitación o vigencia especial. Obviamente es un tema discutible. Una lástima que esta cuestión no se reglamentó o no se previó en la ley de la vigencia como sí se hizo con respecto a dividendos y otras cuestiones. Ahora dice end. Así que bueno, esto era todo. Muchas gracias. Que disfruten del almuerzo. Eugenio Orco, socio de KPMG Argentina, estuvo presente en la segunda jornada del encuentro anual de impuestos donde expuso un panorama general respecto a los efectos de la reforma impositiva en las corporaciones. Eugenio, ¿qué crees que se podría mejorar del sistema tributario argentino? Bueno, lo primero es decir que creo que es una buena reforma, creo que incentiva la inversión, creo que sin duda nos lleva por el buen camino, pero creo que debería tener en cuenta la equidad desde el punto de vista de la consideración de la inflación, sobre todo en los impuestos corporativos, dado que hoy es un régimen un poco parcial que lo toma en cuenta en algunas circunstancias, en algunos casos es optativo, oneroso. Creo que la aplicación de ese régimen en forma integral haría mucho más justo y equitativo al sistema tributario actual, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado en estos últimos años y la disparada de la inflación que hace que muchas veces o se eduzcan pérdidas ficticias o se paguen sobre impuestos ficticios, es un tema relevante que creo que merece ser tratado de forma inmediata. ¿Qué evaluación haces del futuro de la profesión de cara a los próximos 5 o 10 años en el marco de la transformación digital? Y los contadores estamos un poco asustados, todo esto va tan rápido, hoy en el seminario, ayer, perdón, el administrador comentó que en Inglaterra en 2 años el fisco va a estar mandando las reclaciones juradas, con lo cual lo que va a pasar es que la profesión como hoy la conocemos va a desaparecer, todo el trabajo operativo va a desaparecer y creo que en definitiva esto va a quedar como una profesión solamente de mucho valor agregado para analizar cuestiones que requieran un análisis, planificación y muy de fondo, pero creo que toda la parte operativa a tarde o temprano no sabemos si serán 2, 5 o 10 años pero como hoy la conocemos va a desaparecer completamente. Bien, ¿qué evaluación haces del encuentro? No, espectacular, la verdad que tener la posibilidad de estar acá ya sea como audiencia o disertando es increíble, va creciendo día a día, los expositores, cómo se suma el gobierno a dar su panorama, el intercambio que hay, hoy esta alocación acá en el Sofitel es muy buena, así que bueno, espero que como KPMG los podamos seguir apoyando como lo venimos haciendo y realmente muy, muy grato participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!